Bienvenidos a un capítulo más de... Soyateando Síganos en las redes sociales como... Soyateando Soyateando en TikTok Vayan para TikTok mi gente que eso está candente, poderoso por allá Vayan a Instagram también, denle un saludito al vecino Todas las ARMY, ya que estamos en un ARMY TIME Vayan a decirle al vecino que quieren que hagamos Segunda parte allí, segunda parte acá Y vengan aquí cuando terminen por allá Vengan aquí y suscríbanse, denle like Comenten y activen la campanita Porque eso nos ayuda a seguir... ¡Creciendo! ¿Qué vamos a hacer hoy en Manuel? Señores, vamos a hacer algo bien diferente Ya que nosotros tenemos ya varios... Bueno, varios días cómodos, ¿verdad? Ya reaccionando a los muchachos de BTS Encontré un video con una recopilación de melismas Los melismas ¿Qué son melismas? Primero que nada, le dicen riff en inglés Los melismas no son más que oscilaciones O sea, cuando nosotros oscilamos en diferentes notas con vocales Por ejemplo, nosotros mantenemos una vocal y hacemos Con ye, ¿verdad? Y nos quedamos en la E Eso es un melisma O sea, estamos oscilando entre varias notas con una misma vocal Entonces, eso le llaman melisma, le llaman riff, riffs, 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 riffs Nosotros, por ejemplo, en particular, le decimos rejuegos Otros le dicen floreos Otros le dicen giros Y en España Y a veces le dicen también De todo ¿Cómo le llaman esto? Decoración ¿Cómo? Una cosa así No me acuerdo Pero bueno, ya me acordaré en el camino Así es Tienen muchos nombres Pero al final El término como más técnico es melismas y riff Así es Entonces, vamos a tratar Vamos a tratar Vamos a escucharlos Y a tratar de imitarlos Vamos a hacer el melisma challenge Que anda muy viral ahí en TikTok Entre los cantantes Con los chicos de Bries Exactamente Escuchamos el melisma Y lo tratamos de hacer A ver si lo sale Yo nunca estaría en este Binance Si no fuera por ustedes ¿En este Binance? ¿En este cómo se llama? En este Binance En este challenge Yo no estaría en este challenge Yo estoy por ello obligado, señor Yo no brego con melisma No, por si acaso Ya, ahora dije que no brega con melisma No brego con melisma De verdad Es que se está poniendo adelante Por si falla Yo debería ser jurado En verdad aquí No, pues bueno No hay competencia No, pero para decir Si tú lo hiciste bien Y tú lo hiciste mal Yo lo sé escuchar Pero no vamos a salir No hay competencia Es obligado ¿Me paro? No No, no, mi hermano No, no Después vamos a buscar Par de Dimash ¿Qué? Pauling es muy bueno Haciendo melisma, señor Yo soy muy bueno Nada, mentira Él es bueno Haciendo melisma Se está poniendo adelante Miren como se arranca la cabeza ¿Qué hace así? Ay, Bobo No, no Dale a play Vamos a escucharlos Primer melisma El mismo lo es Eso Está fácil Está heavy Está heavy Dale, Pauling Iro ahí, Emanuel Dice que dale Eso es ella Eso es Tú hiciste de más Sí, 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 tiene más Pero es por ahí Hiciste como cuatro ¿No? Pero es por ahí Ahora yo le puse más De la que le puse a Emanuel Pero va por ahí Pero va por ahí No tenemos que hacerlo al cien por ciento Pero va por ahí Va por ahí Va por ahí Fuimos Eso se parece mal No, yo creo que estaba un poquito más complicado Dale un chín para atrás Dale un chín para atrás Está duro, Junko Sí, está bonito Sí, porque eso fue que lo acompañó la voz de él Y ese sentimiento Y yo cuando pasó pensé que fue que él hizo Ya tú sabes Oh, shit Sí, sí Señores, señores, Junko hace unos melismas lindos, lindos, lindos Sí Duro, se para Lo importante de esa vaina De los frases, de los feeling Es ponerlo donde va Sí, muy importante Porque a veces no es hacer de más Sino ponerlo donde va Porque son parte de la interpretación y la dinámica Pero es igual que Como cuando siempre hablamos de eso Si tú Haces Baja en un lado que no es Vamos a decir que puede funcionar en un momento Porque es un factor sorpresa Tú dices Mierda, me sorprendió Pero hay otro momento que tú dices Eso como que no iba No iba a ir Exactamente ¿Entiendes? Entonces hay que tener Hay que ser preciso con esa cuestión Yeah Vamos a ver Ese está difícil Válvara ¿Ese está bonito? Esa ¿Ese está bonito? Se pasa, se pasa ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sería el ¿Una escalita ahí? O sea ¿Se fijan que siempre es como una vocal Que uno utiliza para hacer esos riffs o melismas? Aunque parezca fácil Aunque parezca fácil Que nosotros lo hacemos Y que fácil, ¿verdad? Es porque nos tenemos mucho tiempo Que nos gusta mucho hacer melismas Pero yo por ejemplo Tengo estudiantes Como yo soy profesor de canto también Y los muchachos Algunos también Cuando yo tengo estudiantes Que no tienen ni idea De cómo hacer un riff o melismas Señores Se les hace difícil Hasta esos Que dentro de lo que cabe Que parecen de que más tranquilos Son más fáciles Exacto Son más tranquilos Y hay gente que tiene el don Hay gente que tiene el don El don innato De fábrica Exacto Tú dices, bárbaro ¿Dónde tú aprendes eso? No, yo no hay música Entonces, esa clase de gente Tienen que tener cuidado Porque ellos saben que lo tienen Pero lo ponen donde sea Y También Se cansan Se cansan Se cansan Y tú dices, Dios mío Pero canta de hecho Todavía aunque usted haya venido Con su talento de fábrica Exactamente Para saber dosificar Entonces yo lo que hago Por ejemplo Trato de enseñarle Tengo algunos como truquitos Para enseñarle a hacer Esos melismas Y como dicen los muchachos Ya después que saben hacerlo Ver en las canciones Que estamos trabajando Ver dónde Es como las partes adecuadas Dónde ponerlo Para no exagerar Para que no se escuche Muy Como Tú dices, Conchole Ahí como que no acertó Ahí no debería de haber Puesto un melisma Porque nosotros escuchamos Mucha música De 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 Voice to men De esos morenos Americanos Que cantan súper bien Que les gusta Poner melisma En todos los lados Pero es que el tipo de música Que ellos cantan Lo amerita Pero si tú vas a cantar Pop Balada Balada pop Y cosas así Si tú lo pones en todos los lados Entonces puede cansar En verdad Sí, claro En balaga Exacto Vamos a ver Vamos a ver Supongo Eso 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 Ajá Eso Ajá ¿Qué te iba a decir, Greg? ¿Cuál sería el melisma ahí? El final Ah, ok Sí, ahí para mí Para mí lo más difícil ahí Es la nota que está alta Exacto Pero después Esa inflexión Esa inflexión Pero está bonito Porque la U Está bien colocada Ahí pusiste Un par de notas De más Pero era así Más o menos Hiciste Y él hizo Sí Me acuerdo Sencillito Eso fue lo que yo hice Nos fuimos ¿Cómo se llama? Haciendo la segunda Claro Hacela para que no se ponga Hacela para que no se ponga No, ahora Te toca a ti Hacela la primera Seguimos No, acá usted la primera ¿Pagamos? La primera, haga Es que está muy bajito Puedo escuchar la segunda Ah, ok Y él lo hizo No es la nota El revuego No, porque Es el grupo ese Todo malo Mierda No escuché Pero Michael Jackson Esa Yes Sí Un muchacho de BTS Tiene un hombre limita lindo Uh Ese tuvo Acá Yo no No lo No lo No lo No lo No Hold it Hold it Uh Hold it Ah, pero ese Sí, estaba Pero porque ¿Quién es ese? ¿Quién fue ese? B Aunque yo creo que Ese es B Aunque yo creo que Si lo escuchan bien Él no hizo Hold it Es que él hizo letra Ahí O sea, lo habló Lo cantó rápido No, no Fue como letra No fue tanto El melisma No, no Él hizo melismita Dale un ching para atrás Está duro Vamos a ver ¿Qué es lo que es? B Sí Sí Está bueno ese Está duro ese Pero bien Pero bien Pero bien Pero bien Pero bien Se da esa fin Está desafinado Está desafinado Te poncho a ahorita La fila Él Vamos Pero la idea era ese Yo Vamos a ver Junkuk 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 Ah, el belismo Usted también Que joder Ah, el dial era para eso El que no me marió Yo no me acuerdo Vamos a este Junkuk 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 Son, son corticos Son corticos Pero son bonitos No son de que es súper difícil Es chiquito Sí Pero bonito Vamos allá ¿Qué estás? Es que suena como fraseíto ¿Tú entiendes? Algo así Un vibratico Se parece a eso Se parece al de ahorita Ajá, ajá Seguro 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 Que bonito El respectivo final Ese final es famoso Ese final es famoso Ese final es famoso Ese final es famoso Un pasito chévere ahí también Qué bonito ¿Y el tuyo? Hágalo de nuevo Yo me entretuve con el baile Hey, pero bien Está bonito Yo tengo una amiga Que no puede hacer Ni eso, ni eso Meleísma puede hacer ¿Una amiga? Uh-huh Participó en The Voice Dale a play Ay, padre Ahí lo acompañó su voz Loco Más o menos El que no hacía meli El que no hacía meli Yo se lo dije Que era para romper Es que no Yo no lo hago tan heavy No, es como Falling es como El que le dicen No, pero canto No, yo no canto No, yo no canto Para después romper Dale, dale, dale ¿Qué precio tiene? No Pero no lo hicimos El otro, ¿está bien? Vale No, pero está bien Está bien Está bien Eso estuvo bonito Ahí Ando así Está difícil Por la nota La nota Está altísimo Loco No, no, así Y él Hiciste una vaina Y van a No, no, no Es una cosita Qué bonito Ya le se pareció a ti Loco Dale otra vez Dale para atrás Dale para atrás Se pareció a este Duro Duro Durísimo A ti se pareció Dale 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 I said One for the body Two for the body Yeah Yeah Everybody Yeah 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 Uh-oh Uh Uh Uh-oh Uh-oh Ok Ok eran 15 y ya van 18 nos pasamos por tres así que dale play y vamos a darle rápido así que ya terminamos hoy pues hoy atiendo de nuevo aquí estoy nada señores esto fue un no no esto fue un melisma challenge señores que si a usted le gustó apoye y pónganlo ahí abajo usted mismo pónganlo ahí sus links y el mejor nosotros vamos a tomar y vamos a reaccionar a eso agregarle también que si las army tienen mejores vídeos donde los donde bts hace más melismas ya le enseñamos a lo que no sabían lo que era melisma ya sabe si tienen otro otra recopilación por ahí o si quieren la segunda parte de la misma exacto y nada esperamos que les haya gustado y los esperamos en el próximo vídeo aquí en verdad pero cuántos like queremos para que para que yo 100.000 así de sencillo un tipo 6 para seguir la segunda parte de 100.000 likes ok 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 vamos a pedirle 4000 likes si llegamos a los 4000 likes en este vídeo hacemos una segunda parte si no llegamos a los 4000 likes entonces quiere decir que no les gusta así que señores esto fue 100.000 tiernos ah